Señor Maestro, Juntito a Dios, Víctor Alberto Gilmaima Picaflor de los Andes, el genio de Huaytapayana. Soy hincha seguidor de muchos años de sus canciones del Gran Maestro. Un abrazo a toda su familia, un abrazo a todos mis hermanos artistas. El saludo de la provincia de Pisco para ustedes, amigos, a linda gente huanca, que hoy estamos recordando 48 años de su partida del genio de Huaytapayana. Y para mí es una alegría, es un sueño dorado que cumplo hoy. Cuántas veces quise venir, no tuve la oportunidad. Y hoy gracias a Dios y gracias a la invitación que estamos aquí para compartir hoy. Y vamos a recordar este hermoso tema de este Gran Maestro que dejó como un homenaje. Un homenaje para todos los niños. Todos hemos sido niños y este Gran Maestro no se olvidó de todos los niños. Por eso, el tema Maestro, eso que dice mi chiquitín, un hermoso tema. Dedicado en su nombre, con tu permiso Maestro, esta hermosa canción que dejó antes como un mensaje para los niños. Y yo quisiera pedirle un fuerte aplauso a la Maestra Víctor, a la Maestra Virma y a la Pienfuebre de los Andes. Un cariño y por amor. En esta vida, que quedará en mi corazón, estar junto con su familia y cantar su hermoso tema. Gracias, Dios, por permitirme estar aquí. Para todos los seguidores del estilo Gigafró de los Andes. Mi chiquitín, pedazo de cielo Mi chiquitín, pedazo de dupla Mi chiquitín, pedazo de cielo Mi chiquitín, pedazo de dupla Quien es mi nombre, guía, pastigante Y usted bendiga, chiquitín, chiquitín Quien es mi sangre, guía, pastigante Y usted bendiga, chiquitín, chiquitín Y usted bendiga, chiquitín, chiquitín Y a la gran orquesta, selección del centro del señor Arturio Moreno Muchas gracias, maestro, por acompañar esta niña Solo te pido cuando sea grande Cuide mi paso, mis últimos días Solo te pido cuando seas grande Cuide mi paso, mis últimos días Como ahora cuido de ti, chiquitín Que nada vale en tu presidencia Contra lo mal, contra la pobreza Está mi pecho junto con mi lazo Y las palmas, maestros, señoras y señores Para el gran vento, víctor, el gran vento También te ruego cuando seas hombre Nunca lo niegues, es el nombre que llevas Tu corazón, tú metí trabajo Muy chiquitín, bríndalo a la patria También te ruego cuando seas hombre Nunca lo niegues, es el nombre que llevas Tu corazón, tú metí trabajo Muy chiquitín, bríndalo a la patria Con elegancia, como lo hacía el maestro Y con amor para los niños del Perú y el mundo Tres horas por el maestro Muchas gracias amigos, muchas gracias Pegadito ese tema Que también grabó a este hermoso lugar Barrio Piñonate ¿Quién no recuerda sus hermosas canciones? Éxitos inolvidables Pasará tiempo, pero sus canciones no se borrarán Porque estaría el corazón de la multitud Señoras y señores Barrio Piñonate Plaza 2 de Mayo Avenida Tonsugarte Tú quién lo sabes Barrio Piñonate Plaza 2 de Mayo Avenida Tonsugarte Tú quién lo sabes Lo que me pasa Lo que me sucede Por una ingrata paisana Que poco merece Lo que me pasa Lo que me sucede Por una ingrata paisana Que poco merece Y si nos vamos recorrendo las rutas del Perú ¿Cuánto habrá caminado Cuánto rastro se habrá dejado Para hoy recordarnos Señoras y señores Así es la vida Cuida cantinero De mejor depende Quiero que me traigas En esa bien En la vida Cuida cantinero De mejor depende Quiero que me traigas En esa bien En la vida Traigo en mi pecho Un dolor muy grande Que está consumiendo Toda Toda mi existencia Traigo en mi pecho Un dolor muy grande Que está consumiendo Toda Toda mi existencia Y esas manitas Amigos Estamos recordando Sus hermosas canciones De Eugenio de Guayta Pallá Te recordaré yo siempre Barrio Piñón Abre Aquellas horas felices Que hemos pasado Te recordaré yo siempre Barrio Piñón Abre Aquellas horas felices Que hemos pasado Amigos Muchísimas gracias Hermanos Que Dios me lo bendiga Y que siempre nos ilumine A los que seguimos los pasos De Eugenio de Guayta Para mañana Viva Gracias Canario Y a toda la familia Gracias Pisco Pisco Perú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!